Música Esos cantos que llegan a mis oídos Son para mí tan crueles Que me asesinan Ábrete infierno caliente y de tus ardientes profundidades recibe al ángel que perdió su gloria Recuerdo que yo en el cielo era el favorito y con amor infinito Dios me llamó luz bella Yo quise igualarme a Dios, bien entiendo mi flaqueza y torpeza y con horrible fiereza de la gloria a él Me corrió Yo impediré que ese Dios hombre sea adorado, con ustedes a mi servicio, tentaciones infernales Vamos al combate sin tardanza, a esos pastores les quitaremos su fe y toda esperanza Prontas estamos ¿Qué quieres que haga, mi señor? Hay tentaciones de mi vida y mis amores Invigamos la tan anunciada redención Que a ese hijito nos vayan a adorar No lo permitiremos por ninguna circunstancia Yo estoy aquí por un solo pecado, señora Deja el celular De soberbia De soberbia Y ambición Por no haber tenido un fin de perdón Y haber violizado ante Dios El dueño de todo lo creado Espérame tantito ahorita para que se desespera En cambio el hombre Acaparador de las riquezas naturales Destructor del entorno ecológico Los que están en celulares Y están mandando mensajes a media función ¡Ay, eso es un pecado! Ustedes tan pecadores Reciben tanto honor Que el Hijo de Dios Venga a la tierra A buscar su salvación Ahí estuvo lo malo, mi señor Si usted hubiera pedido perdón por su pecado Mil veces se me hubiera perdonado Y usted nos hubiera condenado Tú también, lujuriosa tentación Están en mi contra No están de mi lado No duden de mi, mi señor Hasta donde pueda Pondré al hombre tentaciones Lo atraeré con mi hermosura Con la mala literatura Lo atraeré con revetón Es una pluma Con las malas compañías Con las malas diversiones No siente pecado de impunidad En sus corazones Ofreciéndoles riquezas y favores Vamos, empezamos, mi señor Con la maldad de mil amores Vamos, fieles tentaciones Impidamos la tan anunciada redención Que al niño Jesús no lleguen a adorar Y a la virgen María Interrible humillación la daremos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suélta mela, DJ! ¡Gracias! ¡Gracias!